hola qué tal bienvenidos amigos y suscriptores de youtube de taringa soy bocho malabares y aquí les traigo un nuevo vídeo ya que hace tiempo que no subía pero esto no es un tutorial sino que es una invitación para invitarlos a que conozcan mi nuevo sitio que he creado para mi nuevo canal que es de v8 tube tenemos acá no los invito a que se suscriban ya que comparado con el otro canal acá tenemos 786 suscriptores nada más y en el otro tengo 3098 así que invito a toda la gente que está suscrita a mi antiguo canal de bocho malabares a que se suscriban el nuevo que también les digo que no solamente voy a subir vídeos de circo como los últimos cinco vídeos que he subido sino que también vamos a hacer un vídeo semanal a partir de la otra semana pensamos un vídeo semanal tutorial y de repente algunas malabares también por ahí ok bueno la invitación que les quiero hacer y para invitarlos a un nuevo blog como les decía que todavía no lo tenemos publicado acá ya que recién lo acabo de terminar y tampoco está terminado estamos en pleno este trabajo todavía le falta un poco más bueno como les decía entonces este también les cuento que el blog se parece un poco a youtube pueden ver no cien por ciento pero igual se parece un poquito y la idea es que pasen por el blog acá pueden descargar las cosas ver un poquito los vídeos o mi material va a estar acá del canal de bocho tube y algunas cosas de bocho malabares que todavía no las pasa bueno acá tenemos una noticia que dice que habrá muy pronto dos nuevos botones uno de ellos está incrementado que está acá por la hora después vamos a crear otro menú al costadito ahí para que puedan acceder a sus este descarga favoritas y todo eso bueno está recién empezando como pueden ver este es el botón que está acá el de entrar que dice para los juegos tenemos el pack 3.0 de bocho malabares que es el nintendo versus playstation nintendo 64 versus playstation tenemos juegos de android no recién hay dos pero a medida vamos a ir poniendo a más o que acá tenemos la zona de los tutoriales como pueden ver aquí están todos mis vídeos de mi nuevo canal tutoriales ojo solamente y voy a traer algunos vídeos también del canal de bocho malabares para acá que también eligiendo los mejores aportes ok bueno tenemos una android también de internet es una mierda porque estoy con wifi en este vídeo este uno se preguntarán qué pasó con él yo mismo lo he eliminado el usuario suprimió este vídeo yo mismo lo he eliminado porque tenía problemas con copyright pero tengo una copia y lo voy a volver a subir ok pero de todas maneras este será les voy a acá les dejo les voy a dejar el el código para que puedan subir el volumen al celular ok después tenemos este como jugar juegos de super nintendo y android en android y sega también tenemos android como modem de wifi muy pronto voy a hacer el vídeo cómo usarlo también para la gente que no tiene wifi que no tiene la antena de wifi lo puedes usar en un computador en tu casa en cualquier lado ok acá tenemos una pequeña parte de noticias esto será actualizado más o menos una vez al mes o de repente una vez a la semana cuando vaya las noticias en realidad no son muy nuevas muy relevantes que digamos pero está tenemos el photoshop online igual al igual que mi blog anterior y tenemos la zona de descarga también la cual está en elaboración una casa del pack 5 3.0 nuevamente que le vamos a eliminar y acá tenemos el artista para descargarlo y el que dije en que me han pedido mucho ok muy pronto vamos a agregar más más descargas que trata recién empezando y aquí tenemos en la parte de contacto donde puedes enviarme tu consulta cualquier cosa que es tu nombre tu correo electrónico y aquí envías tu mensaje después éste rellena la captcha envías el mail y ahí te respondería y me llegará a mi correo inmediatamente ok bueno acá los invito a participar del sitio así reciben noticias modificaciones yo le puedo enviar cosas a ustedes a medida que vayamos actualizando el blog ok bueno también si quieren dar un clic en la publicidad no hay problema bueno también tenemos el botón este que dice suscribite que no sirve para ni una mierda pero para darle una onda un poco al blog y que se parezca un poco más a youtube bueno entonces amigos están todos invitados a que se suscriban a mi nuevo canal y a mi nuevo blog soy Bocho Malabares y por favor suscríbanse a mi nuevo canal de B8TV muy pronto un video semanal o sea a partir de la otra semana ya empezamos a subir un video semanal y tengo millones de videos para hacer que ustedes mismos me han pedido así que tranquilos ya vienen todos ok un saludo para todos y nos vemos en otro video adiós amigos por favor Gracias por ver el video.